En este te dice, ordena estas longitudes de mayor a menor Y te pone 0,3 kilómetros, 28 metros Luego te pone 7 hectómetros, 5 decámetros 295 metros Y 67.500 centímetros Puedes poner una tabla, mírame Kilómetro Ectómetro Decámetro Metro Decímetro Centímetro Y milímetro Y poniendo cada uno ahí, igual que más yo antes 0,3 kilómetros sería Los kilómetros están aquí 0,3 Y 28 metros habría que empezarlo aquí El oso y el 2 Luego 7 hectómetros y 5 decámetros serían 7 hectómetros y 5 decámetros Luego 295 metros, habría que empezar aquí 2, 9, 5 Para que el 5 caigan los metros Y luego 67.500 centímetros, habría que poner 0 0 5, 7, 6 Y ahora la puedes comparar a las cantidades ¿Cuál es la más grande? Esta Esta es la mayor Luego iría esta Luego iría esta Y luego iría esta ¿Vale? Copia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!